meses. Fui becaria y luego a continuación hice las demostraciones con mi clase de cuarta división y ella me dijo, escucha, te tomo como alumna. Y después pasé, de hecho, el cuarto, tercero, segundo y primero. Entré en el ballet, solo nos cogieron a dos y ahora hace cinco años que estoy en el ballet y acabo de ser nombrada primera bailarina en el último concurso de la ópera. Es cierto que he tenido la suerte de tener unos padres bastante abiertos, a pesar de que mi padre, que es siciliano, no estaba muy por la labor. Pero mi madre me ayudó mucho. Ella realmente quería que yo llegara hasta aquí porque ella ama mucho la danza. Ella la practicó cuando era pequeña y ella me ha acompañado por todo el mundo para hacer cursillos. Verdaderamente ha hecho mucho por mí. Es verdad que era muy duro el irse de casa y he sufrido mucho en silencio, pero no lo mostraba, sobre todo a mis padres, y no quería que viese mi sufrimiento. Cada vez hay menos niñas dispuestas a sacrificarse y a dejar a sus padres y a su familia. E irse lejos por otro lado es comprensible. Comencé a bailar a los cinco años, en Normandía, en casa de una profesora muy simpática que conocía muy bien la ópera de París, ya que su marido era corifeo en el cuerpo del ballet. Así que ella sabía exactamente cómo los alumnos que tenían alguna posibilidad debían presentarse correctamente al concurso de la escuela de danza. Así que a los nueve años hizo venir a mi madre al curso para preguntarle si ella y mi padre estarían de acuerdo en presentarme a la escuela de danza. Naturalmente aceptaron. Me presenté a los nueve años y medio con mi madre, en pleno invierno, en el patio de la ópera, para pasar las primeras audiciones. Me pesaron y me dieron para ver si cumplía con los cánones de las bailarinas. Después hice un pequeño curso de danza y fui admitida. Bueno, a los nueve años y medio, a raíz de la primera visita médica para entrar en la escuela de danza, se dieron cuenta de que tenía escoliosis. Esto quiere decir que la columna se mueve. Realmente no es muy grave. De hecho, después, con la pubertad, mi columna parecía una S. Tenía una doble escoliosis. Por tanto, he tenido que llevar el corsé durante toda mi adolescencia hasta hoy, las 24 horas del día, salvo las tres horas del curso de danza, donde me lo quitaba. Para hacerte un corsé de escayola, desde el cuello al pubis. Ya en ese momento, cuando esperas que la escayola se seque, es terrible, porque ahí se percibe lo que realmente va a ser el corsé durante años. Me daba mucho pudor y dije, yo no voy así a la escuela de danza, no es posible. Todo el mundo se va a reír de mí, todo el mundo se va a burlar de mí por este artilugio. Y entonces mi madre me tranquilizó y me dijo, vamos a cambiar tu vestuario, te vamos a vestir con ropas más anchas. Ella me compró jersey de piel sin costuras, porque las costuras me hacían heridas. Solamente mis amigas y compañeras de habitación lo sabían. Y las chicas de mi división, porque en el vestuario estábamos las diez juntas. En todo caso, estaba fuera de lugar que los chicos lo supieran. Me llamo Matilde Fruste y tengo 16 años. Comencé entre los siete y los ocho años en Dax, en una pequeña escuela, con una profesora muy buena. Fue ella la que me inculcó la pasión por la danza. Era un sueño ir a la escuela de la ópera. Y fue mi madre quien tuvo la idea de enviar fotos sin decírmelo al principio. Me llevé una gran sorpresa cuando me convocaron en Dantel para pasar una audición. Y todo fue bien. Todos los años en la escuela de danza hay una selección que es muy dura, porque se pasa un examen para poder acceder a la clase superior, para repetir o para la expulsión. Así que es muy cierto que antes de llegar a la primera división hay un recorrido que es muy difícil, con respecto a las clases del principio, donde tienes diez años. No hay muchas que lleguen a la primera división. ¿Te gusta maquillarte? Sí, me gusta, es agradable. En fin, sobre todo para los espectáculos, me gusta ponerme un montón de cosas por todas partes. ¿Las chicas se ponen académicas? ¿Os dejan maquillaros mucho? Sí, sí, es aconsejable. Hacemos los negros de la valladera. Estoy preparada para hacer de negra. Siempre hay, aunque cada vez menos, padres que han soñado con hacer ballet, que no lo han hecho, y ahora se proyectan enteramente en sus hijos. Pero debo decir que las niñas ahora pueden pronunciarse más al respecto. Pero queda siempre esa especie de timidez y de aprensión cuando un niño me dice, yo hago danza porque mi mamá quiere que haga danza. Y entonces yo digo, pero tienes que decírselo. No, porque la voy a decepcionar. Y es verdad que los niños tienen el miedo a decepcionar a sus padres. Y por eso hay que estar muy atentos, muy vigilantes con los niños, y sobre todo con los padres, para hacerles comprender que la presión a la que pueden someter a sus hijos puede ser demasiada con respecto a la presión que tienen, debido a lo que tienen que aprender y a lo que tienen que hacer. Son niños que desde muy pronto deben tener reacciones de adulto. Estamos un poco nerviosos, pero después cuando estamos sobre el escenario, esto va mejor. Es el inicio de una carrera. Es un sueño que acaba de cumplirse. Los de la sexta. Este es un año particular para mí, porque a final de curso, en julio, vamos a pasar el concurso de entrada al ballet. Sí, se siente un poco de tensión en la clase cuando se hacen concursos. Ahí se empieza a preparar el espectáculo que es en abril, así que nos miramos unas a otras. Pero bueno, no pienso que es normal. Si se quiere hacer contemporáneo, si se quiere hacer jazz, si se quiere hacer lo que sea, hay que tener una base. Y creo que eso es algo que aplico y que debo conservar. Y la base clásica es una cosa que puede permitir hacer de todo. Pero por el contrario, yo estoy muy abierta sobre todo a lo que se hace fuera. A mí me parece muy bien ver a los niños hacer un espectáculo cada año, donde hacen comedia, canciones, presentaciones. Hacen más o menos de todo. Y creo que es muy importante que tengan esta apertura de espíritu sobre todo lo que pasa en el mundo del teatro, no solamente en el mundo de la ópera. Procuro hablar poco, porque intento concentrarme. Aquí se siente la presión que aumenta. Esperamos desde hace una hora. Por el momento vamos a hacer jazz. Es un poco menos estresante. Es bueno sentirse algo nervioso para poder tener una postura y una fuerza sobre el escenario, porque si no... Es esta pequeña opresión en el vientre lo que te motiva. Yo vivo solo para esto. Yo vivo a través de esto. Es verdad que es muy duro este momento, cuando uno está inmerso en la preparación de todo. Ensayamos, estamos cansados, pero cuando estamos sobre el escenario todo se borra. Y es tan maravilloso que solo se piensa en ello. Un bosque es solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.